Bienvenidos a Panamá, un pequeño país en América Central que tiene el poder de conectar al resto del planeta. Un país que a lo largo de su vida ha sido testigo de un sinnúmero de historias y en diferentes idiomas. Historias de piratas y colonizadores, de estadounidenses, franceses, asiáticos y judíos. Pero ¿por qué hay tanto interés en este país de apenas 4 millones de habitantes? ¿Qué se esconde en sus tierras aparte de los tesoros de los incas extraídos del pacífico peruano? ¿Cuál es la realidad de la era moderna panameña que se esconde tras estos lujosos edificios? Hoy presentaremos a través del relato de Planeta Juan, lo maravilloso que es Panamá. Quédate con nosotros hasta el final. Conoceremos la impresionante obra del canal de cómo pasan los barcos por este lugar. Agarra usted de aquí para adelante y construya usted el canal. Los gringos entonces entran en la fotografía, entran en la película, entran en la historia del canal. Y los gringos dicen, nosotros tenemos más o menos una idea de cómo hacerlo. Para nivelar las aguas y que los dos océanos se conecten y así poder crear el canal. Los franceses le entregan entonces el colectivo a los gringos. Y los gringos firman con los panameños un acuerdo para la construcción del canal. Y parte de ese acuerdo es que Panamá se independizara de Juan. La independencia de Panamá con Colombia ocurre en 1903 y justo ahí comienza la construcción del canal de Panamá. Muy bien por los panameños porque estaban un paso más allá de su independencia. Porque ya se han independizado los españoles, ya se han independizado los colombianos. Y ahora les faltaba la independencia más dura, la de los gringos. Pero Panamá no es solo canal y edificios. También tenemos un lugar muy hermoso en la provincia de Chiriquí. Donde encontraremos abundante naturaleza, caballos y montañas por descubrir. Veamos alguna de estas imágenes. Uno de estos lugares es el famoso Hotel Bambito en las montañas de Volcán Barú. Veamos lo hermoso de este lugar. Este hotel es un hotel cinco estrellas que está rodeado de naturaleza y un ambiente divertido para pasar en familia. En la provincia de Chiriquí también encontraremos el lugar más alto de todo Panamá. El volcán Barú con 3.475 metros sobre el nivel del mar. Y proteger contra viento y marea, con cañón y con bala, con lo que toque y sea necesario, el canal de Panamá. ¿Y por qué me meto hasta aquí para contarles esa historia? Porque los gringos construyen algo llamado las esclusas. Cuando construyen las esclusas sacan un poco de tierra y un poco de roca. Que es la materia prima para conectar estas islas de las que les hablé anteriormente. Y esa carretera y esa vía hoy en día se conoce como el Causeway. Una de las caras más lindas y más simpáticas que tiene esta ciudad. Es increíble pensar que estamos caminando sobre las rocas y la tierra que sacaron para construir el canal. Todo esto aquí es el Causeway para conectar esas islas de allá. Toda esta carretera no existía. ¿Qué iban a hacer con toda la tierra que sacaron para construir el canal? Aquí está la respuesta. Cuando los gringos firman para hacer el canal, entonces ellos van a administrar y a tener posesión de todas las tierras y las operaciones alrededor de dicho canal. Y le iban a pagar a los panameños una tarifa por las operaciones. Pero el canal era 100% americano. Y ellos no solo se tomaron toda la tierra alrededor del canal, sino también mucho del territorio. Como por ejemplo ese monte de allá, que se llama el Monte Ancón. Los gringos tomaron 8 kilómetros a la redonda del canal. Ese fue el acuerdo que firmaron en aquel momento. Y todo iba bien para los gringos, hasta que en el 68, 1968... En Panamá también podemos encontrar un hermoso lugar en Boquete, llamado la Feria Internacional de las Flores y del Café. Donde podrás deleitar hermosa diversidad de flores y de cafés de la provincia de Chiriquí. Veamos estas imágenes. Al fondo podremos escuchar la música típica de Panamá. También podremos deleitarnos con la hermosa colección de orquídeas de Panamá. Aquí podremos ver algunos de los mejores ejemplares de esta región. En otras palabras, podríamos decir que Panamá no solo es edificios y el canal de Panamá. También hay otras regiones muy hermosas en el país, en las provincias centrales y también en la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro. Hoy te invito a descubrir Panamá. Suscríbete a nuestro canal para seguir viendo hermosos videos de nuestra región y del mundo.